Hola de nuevo, os voy a hacer un tutorial de cómo cortar el flequillo en forma curva No el mítico flequillo recto a ras de las cejas, sino así un poquito de curva Entonces, los materiales que necesitamos es una tijera del pelo La puedo hacer falta que sea muy sofisticada, una tijera de coser mismo, ¿vale? Esta es de Mercadora por si os interesa Un peine Una plancha stiller porque es necesario que esté súper seco y muy, muy alisado Pincitas o diadema para retirar el pelo que no queráis cortar del flequillo Una gomita de estas pequeñas para hacer celcitas o de estas Después de que seguéis el pelo, pues lo planchamos, el flequillo, muy, muy bien Se me olvidó deciros que este tutorial también vale para la gente que se quiere hacer el flequillo desde cero, ¿eh? O sea, la diferencia es que yo ya tengo el pelo un poco corto Y la gente que se quiere hacer el flequillo, pues tiene que cortar lo largo que tenga y ir cortando Entonces, una vez que lo tenemos alisado Hay que ver la parte, escoger la parte que queremos cortar Entonces, lo suyo es con un peine O algo que usáis para hacer rayas Vais buscando la raya De que tengáis antes o de que queráis hacer nuevo Yo lo que suelo hacer es como una, o sea, así una sección de la parte de adelante Cojo bastante yo, personalmente, porque no tengo mucho pelo en la parte frontal Entonces, pues cojo bastante Si lo queréis hacer con menos pelo, lo hacéis con menos pelo O sea, sería cuestión de cada uno Si os estáis empezando a hacer flequillo de cero Pues os recomiendo que primero cojáis poco pelo Que luego siempre se puede añadir más en los próximos meses Pero si no os gusta con tanto pelo luego, pues os quedáis con bastante pelo corto Que a lo mejor luego no os gusta Entonces es un problema A ver, que el flequillo crece rápido Pero claro, si coges un media cabeza Eso ya no crece tan rápido Para luego ir arreglando el tema A ver, esto de la esquina no lo estoy cogiendo Lo que más o menos así Me vale Aseguraros que la parte de aquí La cogéis bien, o sea, que sea, no sé No sé si me estoy viendo bien Pero que quede como una media alguna o algo así Que bueno Es el flequillo Tampoco hay que darle muchas vueltas Que si sale mal El siguiente mes o lo que sea Ya se va retocando Que conste que a mí me lo hacían mal en las peluquerías Y lo tengo mejor desde que me lo hago yo Ya hace tiempo que no voy a peluquerías nunca Esto es corto, es largo Bueno Bueno, más o menos A ver, una vez que tengas decidido el pelo Yo lo que hago es poner una Diadema para que no se me mezcle Bien Cogeis Al medio de la frente Y hacéis La coletita Pero tiene que estar Donde empieza La línea del pelo Con la gomita, claro No la podéis hacer más área Porque si no os queda capas Bueno, no podéis hacer las capas Pues para inventar Entonces Lo hacéis Que quede súper recto Sin bollos Lo importante es que el pelo esté muy recto Tanto alisado Como en la coleta Entonces, ¿veis? Quede así Bueno, y aquí mi truco Para no guiar de pelos Todo el baño Y que saltas que las tuberías Porque yo suelo cortarme el pelo En el baño Porque tengo el espejo más grande Lo que hago es Coger una hoja de periódico Y la pongo Cubriendo Esto El agujero del lavamanos Para desagüe Y que vaya cayendo todo el pelo ahí Y luego haces una bolita de basura Bien Tenemos la tijera Esto es sin miedo, ¿eh? Y la otra vez flequillo crece Voy a hacer A ver, voy a tener los ojos de los papores rectos Que voy a cortar justo Un pelín por encima de las cejas Una vez que estés Quitamos Quitamos El chicho Y comprobamos Cómo va quedando ¿Veis que parece que me había cortado mucho? Y me había dejado tanto Bueno, también porque ahora estoy súper liso Luego ya no lleva hasta liso el pelo Entonces, ahora Para que quede bien del todo Lo que hay que hacer es meter la tijera de punta Y yo lo que suelo hacer es meterla Digamos, de la nariz Del lado de la nariz para acá Y del lado de la nariz para acá Este trozo no lo suele tocar Porque ya se me queda de la curvita más subido Y si le quito más pelo, pues se me sube más Entonces, lo voy a ir haciendo así la tijera Y voy a estar haciendo cortecitos Y así que me va como Desbastado O como se llame Este lado de mi visto bueno ¿Veis que ya queda? Pues, que ya veo con ese ojo Y a la vez queda así como Para abajo La curvita Más o menos Bueno, lo mismo como el otro lado Donde hay más pelos largos Le vais dando Que me trago un pelo Bueno, y cuando veáis que Un lado y el otro Están más o menos igual Pues ya está listo No, así que la vez que os lavéis el pelo Lo vais a peinar Como os peináis normalmente Podéis daros unos retoquillos Con la tijera en vertical Para que quede bien despuntado Bueno, como veis Esto no lo suele tocar mucho Todos de flequillos Intentos fallidos Que tenía demasiado pelo para acá Y luego fui cogiendo menos Entonces ahora tengo así un poco Como escalado Y ya está Luego lo que hay que hacer Es comprobar que Que os queda bien Entonces yo si no lo suelo Llevo tan liso Llevo un poco más curvado Entonces le doy un poco de curva O sea, te lo peinas como te lo peinas tú normalmente Bueno, más o menos veis Que así me ha quedado bien Más o menos Por lo menos a mí me gusta Que es lo importante Y ya está Si quizás este lado esté un poco largo Pues mira, le doy un poquito más En esta zona aquí Que es la que está larga Y ya está Es coger poco pelo de principio Si no habéis llevado algo Lo llevo delante Haciendo, no sé Una raya así pequeñita Así una media luna pequeña Y Para poder viajar bien Pues Hacer la coleta Y a lo mejor cortarlo Por aquí primero Y luego ya vais escogiendo En la altura Que os gusta Porque es más fácil Que tenéis un trozo ahí De medio metro Y Es más rollo Entonces ir Cortar por la nariz Y ahí ir jugando ya Con la altura Con la altura que queráis Y recordad que siempre Cortarlo siempre En seco Porque si lo hacéis en humido Luego sube Y lo tenéis mucho más corto Y ya está Este es el tutorial Gracias por ver Así que lo hacéis en humido